Uy, qué oscuro que está, eh. ¡Ah! ¿Qué te pasa, amigo? Pensé que eras un monstruo del terror. Sí, ¿por qué estamos en oscuridad? ¿Viste lo que pasó en el capítulo anterior? Que... Que Ken era mal... Que el pingüino ese era malo. Entonces lo echamos. Creo que se va a vengar. ¿Ahora los puso en este lugar? Eh... Creo que sí. Bueno, tenemos que pasar por miles de horrores como... Ya sabes. Como de sustos. Espera, ¿qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Ah! Uy, qué miedo. Respira la respiración. Dale, dale. Y cosas así. Ya sabes. Ah, hace como un horror. Después pasas por un maldito monstruo. Y después te asustas. Y después... No sé. Pero bueno. Hay que... Igual ya mandamos acá. Entonces, sí. Creo que hay un horror. Pero bueno. Está bien. Creo que... Pero bueno. Denle like. Y suscríbanse. Para que saquen el episodio 3. ¡Sale, dale, dale, papu! ¡Sale! Que estamos re cerca de los 500 suscriptores. ¡Sale, dale, papu! ¡Sale, dale, papu! Gracias.